¡Suscríbete al canal! El goleador de la fecha fue Milton Javier Fuentes, un jugador que paseó sin inconvenientes sobre el área chica al combo real. Sin goles, y pues no, pues darle gracias a Dios por este triunfo y pues seguir adelante con este campeonato que como vemos es un campeonato duro. Y pues como somos un nuevo equipo joven de un solo barrio, dándole con todo eso. El equipo que, no por discriminar ni nada de eso, sino que el equipo de nosotros tuvo mejores oportunidades de meter el balón. Y pues, y no, y eso ya. Pues el equipo, somos todos amigos de un solo barrio, somos del paso del mango, un equipo joven, progresando en el deporte del microfútbol. Y pues, ha sido cuatro campeonatos que hemos participado y pues, entre desgracia a Dios no se ha ido bien y pues en este cuarto dándole con toda a ver qué sucede. La contundencia del ataque a los jugadores del paso del mango se vio favorecer por la lentitud con que marcaba el cuadro del combo real. Desde muy temprano comenzó el rosario de anotaciones y con el paso de los minutos se concilió la victoria para el combinado fructífero. Es ya mi segunda competición en este campeonato. Quiero agradecer al señor Chacalito por dejarnos jugar y por participar en este campeonato que ayuda a los jóvenes a no pensar tanto en los vicios, sino a jugar y a salir adelante. Yo, como ustedes lo ven, yo soy un arquero, pues, que juego con gafas, pues, no puedo jugar sin ella, no veo bien. Yo pienso y, como dice mi compañero, somos un equipo joven, que queremos salir y mostrarnos, pues, y yo siempre pensando con humildad y saliendo adelante, pensando en el equipo. Así tenga la valla menos vencida, pues, hoy me fui con cero goles. El discreto encuentro deportivo que desarrolló el combo real no podía tener otro desenlace distinto que una derrota apabullante. Ojalá sirva experiencia ese resultado para que lleguen mejor preparados a afrontar los siguientes partidos. Los Juegos Intercolegiados llegaron a su fase nacional y los deportistas representativos de nuestro departamento ya están listos para viajar a Bogotá en el mes de octubre y de esta forma mejorar el quinto puesto lograda en las pasadas justas. Desde el 11 y hasta el 31 de octubre, una delegación de más de 300 personas representarán a diferentes colegios y municipios santandereanos en la estancia final de los Juegos Súperate Intercolegiados. Tenemos una participación de 18 deportes, de los 24 que existen en el programa, y una delegación aproximadamente de 335 personas, incluidos entre deportistas, entrenadores, delegados, asistentes, apoyo logístico y la parte médica. Uno de los objetivos es superar la presentación realizada en el año anterior, donde Santander se ubicó en el quinto lugar. Teniendo experiencia ya de lo del año anterior, pues fuimos quintos a nivel nacional, por una medalla se perdió el cuarto puesto, con Boyacá en medalla de oro, y preparados tanto en la parte técnica, administrativa, logística, por parte del INDER, con el apoyo lógicamente de los institutos municipales, los colegios clasificados. Ya en esta fase aparece el balance de este programa bandera de Coldeportes, y ejecutado por el Área de Deportes Estudiantil y Formativo del INDER Santander. Estamos manteniendo los cupos que nos dio Coldeportes el año pasado, aunque creo que ahora cuando llegue la información ya complementaria de Coldeportes, nos va a dar de pronto algunos cupitos más en unos deportes, porque tuvimos buenos resultados el año anterior. Pero para nosotros es satisfactorio, solamente sería ya la participación en sí, y tomar unos datos comparativos como nos fue el año anterior y como nos va a ir este año. Uno de los grandes objetivos de estos juegos es la formación de atletas, que en el futuro representarán al departamento y al país en el deporte de alto rendimiento. De esta manera culminamos nuestra sección deportiva pausa, y más adelante lo mejor de cultura y entretenimiento. Feliz noche y nos vemos mañana. Feliz noche y nos vemos mañana.